Permitime porque son todos abrazos acá y algunas emociones también ¿Cuánto charlábamos antes de clasificar de lo bien que venían siendo los últimos tiempos? y bueno, lo importante para vos de... se abraza con Facu Arduzo que lo viene a saludar lo importante de poder ratificarlo a la hora de la vuelta rápida Sí, así es, era una cuenta pendiente que por ahí teníamos ya hace un par de carreras que veníamos funcionando mejor y bueno, a la hora de la vuelta quizá nos costaba un poquito no encontrábamos un balance óptimo con el neumático nuevo y bueno, ahora lo pudimos lograr para esta carrera funcionó realmente muy bien el auto, todo el conjunto trabajamos muy bien en los entrenamientos y bueno, pudimos quedar con este cuarto lugar Faltó poquito para poder comandar una de las series pero creo que igual es súper importante la posición Faltó poquito, faltó poquito, creo que fuimos el mejor de la marca para nosotros es muy bueno porque estar detrás de los torinos de Mackin Park que hoy en día están muy fuertes, siendo la segunda referencia digamos, es muy bueno así que bueno, estoy feliz obviamente me falta mañana y bueno, queda todo el día mañana así que hay que seguir trabajando Hoy se pudo cristalizar, pero hace ya varias carreras que venías insinuando y que venías con un gran rendimiento ¿Qué camino se encontró? ¿Por qué esa mejora notoria que uno ve desde abajo? Mejoramos muchísimo el motor de hacer tres o cuatro carreras desde la carrera de posadas, mejoramos el motor muchísimo que era un poco por ahí nuestro punto débil ya veníamos mejor con el auto y desde la carrera de posadas en adelante mejoramos muchísimo el motor y eso bueno, se fue plasmando en los resultados obviamente como te digo, teníamos buenas actuaciones parciales nos faltaba la hora de clasificar y bueno, para esta carrera, ya para la anterior, para Comodoro y para esta logramos un excelente balance así que bueno, felicitarme a mi equipo, a todos mis sponsors y bueno, esperamos tener un buen día mañana Felicitaciones, que así sea Dale, gracias, agradecer a todos mis sponsors, a mi equipo y bueno, a trabajar para ser protagonista mañana